Salud familia, ¿cómo estás? Y por aquí te estaré compartiendo los secretos de cómo tener un arranque explosivo para este año. Let's go. El resultado que tú y yo vamos a tener va a depender 100% de ti. El resultado que tú y yo vamos a tener en este arranque va a depender 100% de ti. Si quieres tener un arranque explosivo, anota la palabra responsabilidad. Todo tiene que ver con la estrategia y con la mentalidad correcta. Pero la única manera en la que tú puedas tener un excelente resultado y que arranques bien en este 2023 se llama responsabilidad. Y tú tienes que aprender a entender de que tienes que ser responsable de tu cheque, responsable de tu negocio y responsable de ti. Y cuando tú empiezas a asumir esa responsabilidad, ya conmigo la palabra responsable. Tienes que asumir la responsabilidad. La gente quiere trabajar con personas que son responsables. La gente busca personas que son responsables. La gente quiere trabajar contigo por el trabajo que tú has hecho y la gente no va a querer trabajar contigo por el trabajo que tú no has hecho. Tienes que aprender a entender, a asumir tu responsabilidad. Tienes que aprender a volverte responsable. Tienes que ser alguien responsable. Si tú quieres seguir esperando que tu offline, que tu líder, que tu gran, que tu presidente, que tu diamante, que tu líder te arregle la vida y que te haga todo. Que ellos hagan la conexión, que ellos hagan las ideas, que ellos hagan la mentoría, que ellos hagan todo. Te vas a quedar allí, te vas a quedar y no vas a crecer. Yo lo que quiero a quien tú entiendas es que este año 2023, desde ya, desde hoy, aprendas a ser responsable. Aprendas a ser responsable con tu negocio, aprendas a ser responsable con tu vida, aprendas a ser responsable con tu equipo. Porque si no eres responsable vas a ver cómo el equipo va a crecer, otros van a crecer y yo no quiero que eso te pase. Yo no quiero que eso te pase. Yo no quiero que tú te estanques. Yo no quiero que tú te quedes igual. Yo no quiero que tú crees que entonces, número uno, aprende a ser responsable. Lo que te ha funcionado hasta el momento, sigue haciéndolo. Si algo has hecho y te está funcionando, sigue haciéndolo. Y lo que no te está funcionando, no lo hagas más. Punto. Cámbialo y ya. Empieza a ser algo diferente. Porque si tú estás aquí es para mejorar. Tú puedes estar, y esto fue lo que yo entendí, tú puedes estar en el mejor plan de pago. Tú puedes estar en la mejor compañía. Tú puedes estar con el mejor producto del mundo. Pero si tú no eres la persona correcta en el negocio que tú estás, te vas a quedar siempre igual. Entonces quiero que tú entiendas que el punto número uno para tener un arranque explosivo se llama ser responsable. Responsabilidad. Tú tienes que ser responsable de ti, responsable de tu negocio y responsable de tu vida. Yo quiero que tú crezcas, pero tienes que asumir 100% responsabilidad de tu rango, de tu lanzamiento y de tu cheque. El segundo punto para que este año 2023, para que este año 2023 tenga un crecimiento y un arranque explosivo, tiene que ver con la mentalidad. Tienes que tener una mentalidad 10 veces más. Tienes que tener un mindset carente de limitaciones. Una mente de que vienes aquí a ganar 10 veces más. Tienes que tener una mentalidad de que vengo a ganar 10 veces más. Tienes que tener una mentalidad de que voy a hacer que las cosas pasen. Una mentalidad de que estoy en mi mejor momento. Tienes que tener una mentalidad de que apenas estamos iniciando. Una mentalidad de que apenas estamos iniciando. Tu mentalidad tiene que ser voy a hacer que las cosas pasen. Que van a haber retos. Pueden haber problemas. Pueden haber retos. Sí. Si esto fuese fácil, todos lo harían. Tú no quieres que esto sea fácil. Porque pregunta, ¿qué crees que va a ser más fácil? ¿Quedarse donde estás? ¿Quedarse haciendo lo que ya estás acostumbrado a hacer? ¿O cambiar? ¿Qué crees que va a ser más fácil? ¿Quedarte trabajando al ritmo del trabajo que vienes trabajando? ¿O exigirte más y pagar el precio? Siempre va a ser más fácil quedarte donde estás y hacer lo mismo que vienes haciendo. ¿Por qué? Porque no hay que hacer nada diferente. No hay que hacer nada. ¿Quién conoce a un amigo o una amiga que tiene un trabajo que odia, pero que hasta el momento no lo cambia? Todos. ¿Alguno de esos amigos son ricos? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque siempre va a ser más fácil quedarse. Siempre va a ser más fácil quedarse. Si yo hoy estoy gordo, ¿qué es más fácil? ¿Salir a hacer ejercicio o seguir durmiendo? Seguir durmiendo siempre va a ser más fácil. ¿Por qué? Porque el cambio siempre es más retante. El cambio siempre es más retante. El cambiar algo que tú estás ya acostumbrado a hacer siempre es más retante. Si yo soy ignorante y no leo y no mejoro, ¿qué es más fácil? ¿Seguir siendo ignorante o empezar a leer? Seguir siendo ignorante. El cambio siempre va a traer resistencia. Pero cuando tienes la mentalidad, no le tienes miedo al cambio. Cuando tú tienes la mentalidad de líder, no le tienes miedo al cambio. Por ejemplo, ¿quién debería tenerle más miedo a un cambio? El que está ganando 5.000 dólares al mes, el que está ganando 10.000 dólares al mes o el que está ganando 100.000 dólares al mes. ¿Quién debería técnicamente tenerle más miedo a hacer un cambio? El de 100.000. Porque el de 100.000 está arriesgando más. Porque si hace un cambio, puede dejar de ganar 5.000. Y el de 5.000, si hace un cambio, Sodo está perdiendo 5.000. El de 100.000 está arriesgando más porque tiene más por perder. Ahora, ¿adivina qué? ¿Quién crees? Yo te hice la pregunta teórica. ¿Quién creías? ¿O quién debería tenerle más miedo al cambio? Ahora te hago una segunda pregunta. Ya no es quién debería. La pregunta es, ¿quién es el que realmente tiene menos miedo al cambio? El de 100.000. Eso me explotó la cabeza. El de 100.000 es quien debería tenerle más miedo al cambio. Pero el de 100.000 es quien realmente tiene menos miedo al cambio. Por eso gana lo que gana. Porque está en la mentalidad. ¿Sí entienden eso? El de 100.000 debería tenerle más miedo al cambio. Pero el de 100.000 es quien mucho menos miedo le tiene el cambio. Por eso gana lo que gana. Todo está en la mentalidad. Es mentalidad y punto. Cuando lo haces con la mentalidad correcta, Dios confabula a favor de ti. La gente te va a agradecer por todo lo que haces. Yo cada vez que veo a los grupos de WhatsApp. Cada vez que me reúno con mi equipo. Cada vez que me reúno con mi equipo en un home meeting, en un evento, en un martes, en un evento, en una convención. Cada vez que me reúno con mi equipo que salimos a comer, que salimos a planificar, que me reúno en Zoom de liderazgo. Yo veo la energía en sus ojos. Yo veo la ilusión, veo la inspiración en sus ojos. Lo veo en sus ojos y pienso. Vale el esfuerzo todo el trabajo que he hecho. Vale el esfuerzo todo el trabajo que he hecho. Vale el esfuerzo trasnocharse. Vale el esfuerzo hacer zooms hasta las 3 de la mañana. Vale el esfuerzo hacer trabajo hasta las 2, 3, 4 de la mañana. Lo vale. Vale todas esas noches. Porque a veces personas cometen el error de crecer. Y llegan a una etapa que ellos creen que sea una etapa entre comillas y libertad. Hay líderes que cometen el error de crecer y alcanzar un resultado. Y llegan a una etapa donde creen que ya llegaron a la etapa de, entre comillas, libertad. Empiezan a hacer ejercicio a mediodía. Empiezan a hacer ayuno intermitente. Empiezan a ir relajados todos los días a la spa. Como esas series o esas novelas de años atrás. Como unas viejas ricachonas que pasan viendo el mediodía, viendo departamentos, viendo al mall que se van a comprar. Hasta, hasta, hasta que te das cuenta que todo crece o decrece bajo el liderazgo. Hasta, hasta, que te das cuenta que todo crece o decrece bajo el liderazgo. ¿Sabes qué? Regresa a lo básico. Regresa a lo básico. Empieza a hacer lo básico. Empieza a hacer lo que te llevó al resultado. Empieza a regresar lo que te llevó al resultado. Empieza a hacer lo que realmente tienes que hacer. Estar en zona 1. Zona 1 estar en la cancha. Ayer me da risa porque yo ayer estaba prospectando. Y sin darme cuenta, sin culpa, prospecté a algunos líderes, tanto de mi equipo y líderes de otro equipo que están en ByDesign. Les mandé un mensaje prospectándolo por Instagram. Y cuando me responden, me di cuenta que están en ByDesign. Yo le digo, mi líder, disculpa, te prospecté. Estaba prospectando. A las 12 de la noche, ¿qué haces tú? ¿Prospectas o te pones a ver Instagram? Tienes que entender lo siguiente. El cambio es retante. Cuando empiezas a bajar, cuando empiezas a hacer Zoom, cuando empiezas a hacer lanzamiento, te vas a dar cuenta que va a haber momentos incómodos. Ayer hice un live y alguien me preguntó, es que por qué, a veces siento que no me gusta. Porque es que a veces trabajar no va a ser cómodo. Cuando estás haciendo Zoom todo el día, no va a ser cómodo al 100%. Tienes que aprender a ser espectador o ser un jugador. El espectador paga dinero en boletos aéreos. El espectador paga boletos en hoteles. Paga dinero en comida. Y está dispuesto a invertir miles de miles de miles de miles de miles de dólares. Viajar a otros países. Estar incómodo. Pasar, comer a deshoras. Dormir a deshoras. Para ir, viajar de un país. A ir a Qatar. Por ejemplo, que estamos en la mundial. Y están dispuestos a invertir miles de miles de miles de miles de dólares. Para ver a otra persona jugar. Mientras que el jugador trabaja, entrena, capacita. Y le pagan millones de dólares por ser el jugador. ¿Quién vas a ser tú? Vas a ser el jugador que se va a esforzar. De que va a pagar el precio. De que va a invertir miles de horas en trabajo. En Zooms. En mentoría. En liderazgo. En recapacitaciones. En cierres. En llamadas. Para que tú te conviertes en el jugador estrella. Para que otros paguen por verte a ti. Conviértete en el rockstar. Conviértete en el jugador. No seas un espectador que paga y hace que los demás crezcan. Es tu momento. Tienes que entender que el cambio siempre va a ser retante. Pero tienes que tener una mentalidad. De que los líderes creamos movimientos. Los líderes creamos movimientos. Los líderes creamos cultura. Si estás esperando lo fácil que todo esté hecho. Vas a perder. Punto. Yo quiero que este entrenamiento sea para ti. Y que salgas a ganar. Aquí no veo cuántas personas hay. Pero somos cientos de personas. Que están conectadas acá. ¿Sabes cuántas personas van a entrar en el 2023 a este negocio? Tú tienes idea cuánta gente va a entrar a este negocio en el 2023. O sea, tú tienes idea. O sea, tú te puedes imaginar la cantidad de gente que va a entrar a este negocio en este 2023. Tú estás llegando mil por ciento antes que las masas lleguen. Tú estás llegando mil por ciento antes que las masas lleguen. Bien, yo no tengo palabras para describirle a ustedes lo que yo veo, lo que les va a pasar. Yo estoy súper, súper, súper emocionado. Pero tú, para que eso pase, tú tienes que tener la mentalidad. Porque en cada movimiento que pasa, hay gente que se queda y hay gente que tiene un salto cuántico. Yo he visto años pasar, donde he pasado personas en un fin de año y he visto personas que estaban ganando ciento cincuenta, seiscientos mil dólares al mes. Que al pasar del tiempo renuncia, no está dispuesta a pagar el precio y se queda igual que antes. Pero he visto personas que pasan de ganar ciento cincuenta, seiscientos mil dólares al mes y se montan en veinticinco mil dólares al mes. Se montan en cincuenta mil dólares al mes. Tu mente tiene que pensar, esta es, esta es la pegaste. Pero tienes que estar dispuesto a trabajar sin apego emocional y sin miedo al éxito. Porque donde no hay apego, no hay abundancia, sal y presente y punto. El que se va a unir, se va a unir y el que no se va a arrepentir. Yo tengo gente que no se unió a mi lanzamiento y está súper arrepentido. Tienes que estar dispuesto a trabajar sin apego emocional. Porque sin apego te permite abrir el canal de la abundancia. Este negocio es demasiado sexy, demasiado atractivo, demasiado llamativo. Es demasiado llamativo. Tienes que tener un dedo de frente para saber que tienes un negociazo. Y tú quieres crecer, tú necesitas crecer. Y esto es tan llamativo. Y lo que nos está pasando ahorita en este negocio, no le pasa a ninguna red. Pero tienes que tener una mentalidad de momentum, una mentalidad de momentum, una mentalidad de que voy a aprovechar el momentum. Te peleaste con tu novio, luego resuelves, te botaron de tu casa, luego resuelves. Este momento no se vuelve a repetir. Lo digo todos mis entrenamientos. Entonces, el único miedo que tú puedes tener es perder este momento en tu vida. El único miedo que tú puedes tener es perder este momento en tu vida. Es ahora. Es ya. Pero dilo con la energía, con la fuerza. Es hoy. 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 Hoy recién empecemos el juego. Yo creo que ahora, más que nunca, van a entender los que me conocen. ¿Por qué yo trabajo tanto? ¿Por qué hago tantos zooms? ¿Por qué hago tantas llamadas? ¿Por qué no paro de trabajar? ¿Por qué puede ser las 2, 3 de la mañana y estoy haciendo lives en Instagram? ¿Por qué no paro? ¿Por qué? Creo que ahora por fin van a entender. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué para mí se me hace tan fácil trabajar? ¿Por qué? ¿Por qué a mí se me hace tan fácil cerrarme la gente? Porque yo a la gente les transmito esa energía. Porque yo la tengo súper clara. Yo la tengo súper clara. Yo le hago sentir a la gente que trabaja conmigo. O que me conoce. O que me ve. O que yo le hago sentir a la gente. Si no te unes, en serio, eres bruto. O sea, si no te unes a este negocio. O sea, en serio, eres bruto. O sea, yo siento que yo le hago un favor a la gente al mostrarle el negocio. O sea, yo le digo, brother, de pana, o sea, te estoy haciendo un favor. Entra, entra, dale, dale, de una a una a una. Entra, entra, que te estoy haciendo un favor. De pana, de verdad, quiero que te vayas bien. Déjame ayudarte, por favor. Te estoy haciendo un favor. Entra de una. Hágale, que te estoy haciendo un favor. Tienes gente lenta al lado tuyo. Chao, sal. No puedes permitir que nadie pierda tu tiempo. Tú haz, tú dale con toda. Si alguien te dice que no el negocio, no lo juzgues. No lo molestes. No lo insultes. No lo putees. Por dentro puedes decir, Dios, pero es demasiado bruto. ¿Cómo no va a entrar en este negocio? ¿Quién le ha pasado eso en algún momento? Le muestran al negocio a alguien. Este negocio es demasiado bueno. Tanto como producto, como servicio, como la parte del network marketing. Y te dicen que no. Y tú por dentro quieres decirle de bruto hacia arriba en adelante. Pero por dentro le puedes decir lo que te dé la gana. Dile el bruto, el estúpido. Dile lo que te dé la gana por dentro. Pero por fuera, tú le vas a decir, tranquilo, hermano. Tranquilo. Tranquilo, hermano. Tranquila, brother. Tranquila, amiga. No pasa nada. Estamos bien. Estamos relajados. Todo está bien. Aloha, güey. Bon, vini. Estamos frescos. No pasa nada. ¿Sabes qué? No pasa nada. Estamos en contacto. Nos vemos en la próxima. Porque yo entendí lo siguiente. Hay gente que se va a unir por tu visión. Y hay otros que se van a unir por tu check y por tu resultado. Yo me estoy firmando. Esta semana me firmé a un amigo que vivía o era mi vecino toda mi juventud, toda mi infancia. Y visitó mi casa la semana pasada. Y tiene cuatro años viéndome en las redes sociales. Y hoy, hoy apenas se está firmando. Digo hoy, esta semana. Hace tres días atrás se firmó. Y estaba otro prospecto en mi casa que le mostró el negocio. Y también se firmó. Y apenas me conoció ese día. Y mi amigo vino, le mostré, se firmó y se fue. Y el otro dijo, ya va. Él te conoce desde hace, desde que tenía. Yo le digo, brother, yo con él jugaba ping pong. Tenía diez años. Yo con él jugaba futbolito y tenía ocho, nueve años. Yo con él me agarraba en mi casa y en su casa. Yo con él jugaba PlayStation todos los fines de semana. Yo con él jugaba dinosaurios con ocho, siete años. Y hoy apenas que se está firmando. Porque hay gente que se va a unir con tu visión y hay otro que se va a unir con tu cheque y con tu resultado. Punto. En este negocio, escúchame bien, por favor. Sostén la relación con todos. No juzgues a nadie. En este negocio, no es negocio pelear con la gente. Lo voy a decir de nuevo. Eso me ha salvado todo mi cheque y todo mi resultado. En este negocio, no es negocio pelear con la gente. No es negocio pelear con la gente. Tú nunca sabes si la persona que está discutiendo, la única manera de sobrevivir es unirse a tu negocio. Y la única manera que se une a tu negocio en un futuro es que nunca hables mal de esa persona, ni con él, ni con nadie. Nunca pelees con nadie. Este negocio no te conviene. Tienes que ser demasiado inteligente. Tienes que ser demasiado sabio. Yo he tenido líderes que se quedaron en mi negocio pasado. No se unieron conmigo. No se unieron conmigo en mi negocio cuando me vine a By Design. Me dijeron que no. Pero ¿sabes qué? Todos nos despedimos bien. Nos despedimos bien. Quedamos amigos. Quedamos relajados. Quedamos como que somos panas. Luego, por redes sociales, empezaron a hablar un montón de cosas mías. Luego, empezaron a hablar cosas mías. Empezaron a montar cosas malas de mí, de mi negocio. Y empezaron a hablar estupideces. Luego, después por las redes sociales. Pero yo entiendo que es un negocio. O sea, yo entiendo que tienen que hacer eso. O sea, yo entiendo por qué lo hacen. O sea, ¿sabes por qué? Porque a mí me daría miedo, 100% sincero, a mí me daría miedo tenerme a mí en contra. A mí me daría miedo tenerme a mí en contra. Uy, eso debe ser feo. Pero por interno, con ellos, súper bien, relajados. Yo con ellos estoy súper bien, estamos frescos, estamos súper bien. O sea, yo entiendo que hablen, es parte de, es un negocio, es un negocio para ellos. O sea, es obvio que tienen que hacerlo. Porque cuando no tienes cómo competir, cuando no tienes cómo competir, la única manera que tienes es hablar mal. Y ya. Pero cuando no tienes cómo competir, la única manera es hablar mal. Pero cuando tienes cómo competir y tienes cómo ganar, ¿adivina qué? Solo muestras. Ya. Solo muestras. Por eso que a mí esto no me estresa. Yo no peleo con nadie. El que me conoce, yo no peleo. Yo soy un pan dulce. Yo sonrío, levanto las cejas y le digo, vamos, solo veo crecimiento, estoy orgulloso de ti, ve por más, sé que puedes. Y ya. Yo siempre estoy relajado. Yo no peleo con nadie. Yo no me tomo nada personal. Es parte de, es parte de, es parte de. Si alguien habla mal de ti, no te enojes, por amor a Cristo. No te enojes. Es parte del negocio. En este negocio no es negocio enojarse. Escúchame bien. No te conviene. No te conviene enojarte. Tú tienes que ser demasiado sabio emocionalmente. Tienes que tener discernimiento. Tienes que tener sabiduría. Tienes que tener inteligencia emocional. Tienes que ser inteligente. Tu inteligencia emocional tiene que ser más alta que los demás. No te enojes. No te enojes. No insultes. No seas un cascarrabia. No seas un volcán explosivo. No seas agua caliente que cualquier cosa. No. Calma. 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 Cuando sabes lo que tienes, te relajas. ¿Sabes qué tienes que hacer? Transmitirle a la energía a la gente. ¿Qué tienes que hacer? Tienes que transmitirle energía a la gente. Full energía. Full energía. Demasiada energía. Tienes que hacer que la gente lo vea. La gente no se va a firmar. La gente no se va a firmar por lo que tienes. Se van a firmar por la energía. La gente no se va a firmar porque entiende el producto, ni el servicio, ni el liderazgo, ni el pigraver. Ahora, la gente se va a firmar contigo por la energía que tú le vas a transmitir. La gente se va a firmar contigo por la energía que tú le vas a transmitir. Te tienen que ver como loco, publicando todos los días en las redes sociales. La gente tiene que seguir contigo que solamente sabe que contigo le va a ir bien. Te tiene que ver all in, all in como en póker. Que se junten a un movimiento. Te tienen que ver publicando full historias todos los días en las redes sociales. Historia tras historia, tras historia, tras historia, tras historia. Y tenemos esto, y tenemos lo otro, y tenemos esto, y tenemos lo otro, y tenemos este producto, y tenemos este servicio, y tenemos este lanzamiento, tenemos este Zoom, y tenemos este líder, y tenemos esta mentoría, y tenemos este evento, y tenemos esto, y tenemos esto, y tenemos esto. Todos los días, sin parar. Tú tienes que mostrar nuevas caras también todos los días. Entiende esto. Entiende lo siguiente. El equipo que hoy tienes solo es el 10% de lo que vas a tener. El equipo que hoy tienes solo es el 10% de lo que vas a tener. ¿Quién va a crecer 10 veces más? Todos los que estamos aquí. ¿Qué significa eso? Que te falte el otro 90%. No te estreses por el 10% que tienes ahora. Todavía te falta el otro 90%. Todavía te falta el otro 90%. Te falta el otro 90%. ¿Sabes qué? Hay gente que me dice, Nelson, pero ¿cómo hago para firmar a líderes? ¿Cómo hago para firmar a más personas? ¿Sabes qué? A mí me gusta prospectar de dos maneras. En verdad tengo muchas maneras, pero estas son creo que las dos principales que creo que más me gustan. La número uno. Yo utilizo dos frases para firmar a líderes. Número uno. Yo cuando escribo un líder, primero lo saludo. Líder, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Me responden, excelente. ¿Y tú? Y yo le digo, ¿estás abierto? Y la gente me dice, ¿cómo así? Yo le digo, ¿estás abierto? Nada más. Si te llega un mensaje diciendo eso, ¿qué dirías? Si te llega un mensaje de alguien diciendo, ¿estás abierto? ¿Qué dirías? Tú dirías, ¿abierto qué? Y tú le respondes, mira, estoy trayendo un nuevo negocio y quiero saber si estás abierto a darte la oportunidad de escuchar una información. Punto. Quiero saber si tú estás abierto a darte la oportunidad de escuchar sobre lo que estoy haciendo. No sé si es para ti, no sé si ni siquiera califiques, pero me encantaría escuchar tu opinión. Cuando tú le dices a alguien, ¿estás abierto? La gente dice, ¿qué abierto? ¿Abierto qué? O sea, ¿sabes salir del clóset? O sea, es como, es muy abierto. Otra manera es crear la relación. Le puedes decir, bro, amigo, amiga. Esta es la segunda. Bro, amigo, amiga, hermana, hermano. Bro, ¿cómo sea que tú le dices? Mira, sé que tienes tu trabajo. Sé que estás en tu negocio. Puede ser, si tienes trabajo o negocio, mira, sé que tienes tu trabajo. O le puedes decir, sé que tienes tu negocio. Y le vas a decir así. Sé que te está yendo bien. Aunque sepas que él está hecho mierda. Tú le vas a decir, sé que se está yendo bien. Bien, respeto y admiro todo lo que haces. Pero estoy lanzando un nuevo proyecto. Y quiero que me escuches. Te va a interesar y creo que podemos hacer algo interesante. Vamos a reunirnos y te explico. Boom. Bro, amigo, amiga, hermana, hermano, brother. Como sea que tú le digas. Les va a decir, bro, sé que tienes tu trabajo. Sé que tienes tu negocio. Sé que te está yendo bien. Aunque sepa que está yendo mierda. Sé que está hecho mierda. Sé que te está yendo bien. Respeto y admiro todo lo que tú haces. Pero estoy lanzando este nuevo proyecto. Tal día y tal fecha. Y quiero que me escuches. Te va a interesar. Y creo que podemos hacer algo interesante. Reunámonos y te explico un poco más. Boom. Listo. Y así lo prospectas. ¿Por qué? Le están mostrando respeto y admiración. Y eso lo hace sentir especial. Luego le vas a decir. Te quiero hablar antes de mi lanzamiento. Le dices eso. ¿Por qué? Porque cuando le dices antes de mi lanzamiento. Le estás dando valor. Le estás haciendo sentir especial. De que le vas a explicar. Antes de que hagas un lanzamiento oficial. Y le puedes decir una frase que a mí me gusta mucho. Que dice quiero que reserves tu posición. Quiero que reserves tu posición. Vas a tener muchos clientes míos bajo tuyo. Así que reserva tu posición. Y arrancamos de una. Y así libre. Vas a tener un arranque explosivo. Este año 2023. ¡Gracias! ¡Gracias!